Bueno, estamos presentando la embolsadora de granos secos, el modelo es MD9400, es una máquina que tiene túnel para bolsas de nueve pies, se adapta para todo tipo de cereales, tiene una única posición de trabajo y de transporte, o sea es autotrailer, no hay que modificar la posición de las ruedas para cambiar de posición, el sistema de frenado de la bolsa es mecánico o hidráulico opcional, tiene una lanza regulable con una regulación mecánica para lo que es la posición de trabajo y de transporte, tiene una tolva de recepción de granos de gran capacidad de 1800 litros, el sistema para el izado de la bolsa es una percha de caño con elevación con un malacate con cable y la particularidad es que para la elevación de la bolsa el accionamiento es desde la superficie del suelo, o sea no hay que subir a la máquina para hacer el alzado de la bolsa y la colocación en posición de trabajo, esto es importante por el tema de las normas de seguridad de los operarios. Otra particularidad destacada es el tubo que acarrea, el sinfín que acarrea el grano desde la tolva hacia el interior del túnel de embolsado, es un túnel en posición horizontal y es un túnel corto, con lo cual se minimiza la rotura de grano que va con destino a semillas para siembra, donde la rotura de grano provoca fallas en la emergencia o la necesidad de aumentar la densidad de siembra para lograr el stand de plantas adecuado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!